Es muy probable que todos hayamos vivido un proceso de selección para poder acceder a un trabajo. Habitualmente el proceso siempre es el mismo. Buscamos las ofertas por alguna red en concreto, aplicamos y esperamos. A veces mucho a obtener una respuesta. Después, si hay suerte, llegamos a la entrevista. Puede que nos pidan realizar una prueba y si todo va bien, nos dan el puesto. Bien, pues aunque este proceso sea prácticamente una constante, existen otras maneras de acceder a un empleo, sobre todo si es freelance. Desde hace unos años, la implementación del crowdsourcing, un modelo basado en que las empresas hacen una convocatoria online abierta a todo el mundo para conseguir más inscritos y, por tanto, más ideas, está creciendo cada vez más. Por eso, en el programa de hoy os vamos a explicar en qué consiste exactamente este nuevo modelo y cuáles son sus ventajas. En este sentido, lo primordial es definir qué es. Concretamente, se trata de un término anglosajón que tiene su raíz en las palabras crowd, multitud, y outsourcing, esterralización, y que fue acuñado en primera instancia en 2016 por Jeff Howey, editor de la revista Weird, para hacer referencia a una convocatoria abierta a la colaboración de cualquier persona que quisiese proporre a una empresa una solución al problema o necesidad, planteando un cambio de una recompensa económica previamente establecida. En resumen, sirve a las empresas para externalizar tareas dejándolas en manos de una comunidad de profesionales expertos que proporcionará ideas o servicios creativos adecuados para desarrollar un proyecto o alcanzar un objetivo. Huelga decir que estos procesos se llevan a cabo prácticamente en su totalidad a través de Internet. Asimismo, existen varios pilares operativos que condicionan el logro de los resultados deseados. Así, para que un proyecto de crowdsourcing tenga un éxito, debe explicarse a los participantes de la manera más clara y concisa que es exactamente lo que se les pide, cuáles son los objetivos por cumplir y cuáles serán las tareas específicas que deberán llevar a cabo. También es importante que el trabajo que realicen los colaboradores se vea recompensado. Es decir, se necesita un incentivo, que habitualmente es económico. Obviamente, a mayor incentivo, más gente querrá participar y más implicación se conseguirá. Por otro lado, una preparación previa, una elaboración de un timing a seguir, también será primordial para conseguir que el proyecto salga bien. Bien, llegados a este punto en el que ya sabemos de lo que estamos hablando, es momento de numerar las ventajas que nos aporta este nuevo modelo. Lo primero que podemos destacar es que al tratarse de una convocatoria online de proyectos dirigidas a una comunidad de profesionales freelance, estos son visibles a nivel global. Por ello, la empresa obtiene más y mejores ofertas, así como ideas innovadoras para realizar el trabajo que se requiere. De esta manera, el cliente puede contemplar varias propuestas y formas de solucionar sus necesidades y elegir la que mejor se ajuste a ellas. Por otro lado, los profesionales freelance son expertos que se apasionan por el trabajo que ejecutan. Ya que es su área de especialidad, son personas que trabajan en proyectos diversos y están en continuo aprendizaje. Siempre buscan nuevas y mejores formas de trabajar, por lo que están siempre en la vanguardia con ideas innovadoras. Por lo tanto, los servicios ofertados por freelancers suelen ser soluciones más integrales para cada trabajo. La atención que el cliente recibe es mucho más personalizada al existir un mayor nivel de compromiso por parte del profesional. Además, existe más flexibilidad para negociar un costo por servicio. Así, el cliente puede obtener la mejor calidad al precio. También es interesante, en el caso, el ahorro de los costos y del tiempo que se consigue mediante el crowdsourcing. En este sentido, las convocatorias de trabajo en medios tradicionales, como a través de periódicos o por correo electrónico, suelen ser costosas y dar pocos resultados, llegando incluso a declararse de cierto el concurso. Por otro lado, buscar en redes sociales no siempre es seguro y además suele ser improductivo. En cambio, el proceso de publicación online y la recepción de propuestas a través de una plataforma de crowdsourcing es mucho más económica o tal vez gratuita en algunos casos. Así, la cantidad de candidatos interesados en el proyecto es mayor. Para ello, el costo invertido en la publicación del proyecto es mucho más que rentable. Además, la oferta llega automáticamente a un nicho mucho más específico de profesionales que son expertos en el área, lo que significa que el esfuerzo de búsqueda de talento calificado es significativamente menor. Otra ventaja que podríamos destacar es que en este modelo cabe la posibilidad de poder asignar y dar seguimiento a todas las tareas o etapas que el proyecto requiere a través de internet, con lo que se puede tener en todo momento un panorama mucho más claro del estado de avance del trabajo. Asimismo, llevar un registro de tareas asignadas y cubiertas genera un nivel mayor de compromiso del trabajador con el cliente. Esto se traduce en el cumplimiento de los requerimientos en el tiempo establecido. Finalmente, otra virtud del crowdsourcing es que cuando un cliente busca profesionales a través de estas plataformas, tiene la ventaja de poder revisar el porfolio en línea del colaborador que desea contratar. También puede revisar proyectos similares en los que haya participado anteriormente. Puede además leer valoraciones que otros clientes han hecho sobre sus servicios. De esta forma se genera una mayor confianza a la hora de contratarlo para una tarea determinada. A la vez se puede mantener un historial de los mejores freelancers con los que se ha trabajado anteriormente. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que hayáis descubierto y entendido qué es el crowdsourcing. ¡Hasta el próximo programa!